buenas buenas para partir y manuela un sueño hecho realidad que hoy no se haga la inauguración por lo menos arrancamos a dar servicio no hace un año que lo prometió y gracias a dios ya lo tenemos aquí el comedor económico en las guarnas buenos días nuestro querido pueblo de las guaranas mi gente y raíces estamos aquí hoy lleno de regocijo contento a pesar de que no estamos haciendo la inauguración que se esperaba hacer en esta institución antes de dar inicio pero debido a los acontecimientos de que se le ha hecho un poquito difícil al ministro y ya también a nuestro presidente poder venir aquí también temprano de venir a este pueblo entonces por orden de nuestro director de los comedores económicos el doctor de garabuto feliz se ha decidido dar inicio a cocinar alimentos ya para nuestra gente así es que estamos contentísimo como ven aquí la muestra estuvo un esfuerzo de muchas personas de lo que unidad en unión hemos logrado este gran objetivo esta gran obra que creemos que una de las más importantes ustedes saben que comer lo primero lo pienso que es un derecho fundamental y lo estamos logrando gracias a dios a partir del día de hoy empezaremos a dar servicio constante de luna a viernes como le dije un esfuerzo de todas las autoridades en conjunto también hemos recibido el apoyo por que no decirlo no podemos ser aquí no jamás en la vida de las autoridades provinciales que todos también han dicho que sí y están con mucho interés y entusiasmo de que esto funcione nuestro director un abrazo eterno sus directores allá su gente que lo acompaña que nos está dando el apoyo así es que esperemos en dios esto se mantenga siempre así como como está iniciando sobre todo que mantengamos siempre la calidad que caracteriza a estos nuevos comedores económicos que es una calidad muy diferente a lo que mismo por persona de las guaraná de nuestra comunidad mujeres y hombres que saben lo que están haciendo así es que es nuestro pueblo que disfrute de verdad de estos almuerzos que se harán de lunes a viernes a partir de las 11 de de la mañana bendiciones hoy señor le damos la gracia jesús por permitir que en este gran día nosotros en nuestro pueblo de las guaraná se haga esta obra que es para mí lo fundamental alimentarnos porque con la alimentación viene la salud le damos gracias padre porque sé que todo lo que va a suceder aquí es en tu nombre en donde se va a servir con amor en donde vamos a recibir los comensales como si fuese en la mejor casa esta su casa el comedor económico de la guaraná de san francisco de macorena así que pueblo mi gente todos estamos invitados a venir a disfrutar del pan y señor que este pan sea de bendición no sólo para los que estemos aquí sino también para algunos envejecientes que están en casa a los que posiblemente les lleguen y sea más fácil para ellos el día señores la gloria es de dios de todos los que están aquí de los que hicieron que esto sea un logro ya una obra hecha de nuestros directores de nuestro presidente y sobre todo señor obra tuya así que esta obra comienza hoy y permanecerá para siempre en nuestro pueblo las guaraná de san francisco de macorena gracias bien, buenos días a todos en nombre de la dirección de nuestro partido revolucionario moderno y por qué no de nuestro gobierno agradecer esta iniciativa tan importante para nuestro pueblo pobre y desposeído donde tenemos la garantía de que con esta iniciativa erradicamos el hambre prácticamente aquí en nuestro pueblo de las guaraná no sin antes agradecer a nuestro señor a dios que nos permite tener la nobleza la gentileza de compañeros de municipios tan preocupados por este pueblo como lo ha sido y lo es el compañero hermano amigo y ciudadano de este pueblo martín rosario su distinguida esposa la alcaldesa doña manuela ortiz los compañeros y la compañera que en nombre de la dirección del partido nos hagamos presente acá con este gesto que vuelvo y repito en la parte social es una de las cosas más trascendentales que podemos haber logrado para beneficio de nuestra gente lo que caracteriza la gestión de gobierno del presidente preocuparse por la gente por sobre todo la gente por la gente pobre que no tiene donde comer martín gracias doña manuela gracias porque sin ustedes y con el interés puesto por el director de los comandores económicos el licenciado Augusto Félix que fue la persona que por las gestiones de primer orden de doña manuela de martín nos ha posibilitado que hagamos hecho en el día de hoy esta realidad para beneficio vuelvo y repito de nuestro pueblo de nuestro pueblo pobre y desposeído y con lo que vuelvo y repito garantizamos que se radica el hambre de nuestro municipio de la ciudad gracias en Carajunco Félix gracias gracias a nuestro gobierno presidente Luis Abinader que este ha posibilitado que esta importante obra sea la realidad en nuestro pueblo muchas gracias hoy estamos muy contentos de estar aquí ver hecho realidad un sueño que teníamos todos como dirección del partido aquí con el apoyo de nuestro amigo Martín una persona empeñada en nuestro pueblo gracias gracias el presidente Luis Abinader Edgar Pelli el director de los comedores económicos gracias hoy nuestro municipio está de regocir invitamos a todos los municipios que tengan necesidad de comer pues que pasen por aquí una comida de calidad una comida que llegará a todos los hogares que lo necesiten hoy estamos aquí y esperamos que todos los municipios nos den apoyo aquí estamos para celebrar el día de hoy y decirle a todos nuestros municipios que hoy iniciamos el comedor económico pero que en los próximos días lo mejor está por venir a nuestro municipio de Las Guaranas gracias buenos días distinguida alcaldesa buenos días empresario Martín Rosario buenos días presidente buenos días a la ex candidata alcaldía de Las Guaranas a la colega regidora Meva Peguero hoy quien les habla se siente más que satisfecho y honrado permítame socializar esta actividad con los 25 aniversarios de nuestro máximo líder el doctor José Francisco Peña Gómez porque siempre recuerdo una frase cuando decía primero la gente y ahí está la gente la gente humilde que necesita me siento más que honrado y feliz porque cuando pongo un moro en mi casa pienso y el vecino para que sepa nuestro pueblo Vicenza Sánchez que reñosamente será la ministradora de este comedor económico del ministro del personal y un gran personal que se va a existir aquí ella dirigirá esta institución muchísimas gracias por la introducción yo humildemente quiero darle la gracia la bienvenida y decirle que vamos a estar aquí para darle ese maravilloso servicio a nuestro cuerpo porque somos desprendidos porque somos guaraneros porque con amor que es lo más importante brindar un plato de vida porque yo digo que a veces más agradecimiento y más satisfacción siente el que da que el que recibe esperamos que este pueblo nuestro esa fila que está iniciando en el día de hoy para degustar estos platos que hemos preparado con tanto amor y cariño para ellos que no solamente hoy vengan a buscarlo sino todos los días porque todos los días de lunes a viernes vamos a estar aquí y si por alguna situación tanto que del partido o que alguien del partido crea que alguien necesita que nosotros vengamos aquí a prepararle un servicio de comida aunque sea un sábado nos vamos a desprender de nuestro tiempo para nosotros este servicio va a ser gratis para todo el que venga aquí a visitar este plato de comida y permítame decirle que me sentí como ayer como tan emocionada y contenta porque vino una señora con un plato y decir que cuánto valió cuando le dijimos que este plato de comida y que quería uno más para llevárselo a su casa porque lo necesitaba que era grande levantó Dios bendiga a nuestro presidente y a las autoridades que han hecho posible que esto nos llegue a nosotros porque nuestro pueblo lo necesita y lo tenemos no vamos a dejar que nadie nos lleve este servicio de los cuatro lo vamos a mantener y cómo lo vamos a mantener asistiendo cada día más aquí para que vean que nuestro pueblo lo necesita a comer señores comer en primera así viva vamos arriba vamos 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 estamos aquí en la inauguración del comedor económico de las formas es totalmente gratis para la persona que no saben ya está ubicado aquí en el sector san martín comedor económico pero no parece tan económico porque es una comida cara adelante ya ustedes saben guaraneros unidos siempre es donde está lo mejor para adelante la simple vista se ve hola en la capital hay un negocio que se llama de comida como en casa no importa la comida de calidad totalmente gratis no importa tu policía política venga a demostrar esta comida y así damos un ejemplo para todo el mundo no puede ser el hombre lo mejor condición del mundo puede venir aquí Y va a ser bien recibido. No, no digas nada. Te va a llamar mucha gente así en mi video. Te va a llamar mucha gente así en mi video. Te va a llamar mucha gente así en mi video. Porque está más bueno que va en mi casa. Vida buena y de calidad. Resca. Es buena. Voy a venir a comer. Ahora, Franklin, y quiero que la pena deguste. Para que no seamos nosotros lo digamos. Tú digas cómo está esta comida. Ahora mía, ahora mía. ¿Cómo está la comida? Bien. Dígame, Manuel, ¿cómo usted la ve? Dígame, prensa, ¿cómo usted la ve? Especial. Dígame, ¿cómo usted ve la comida? Claro, la comida está en el punto de comida. Así que usted, cuando tiene esta comida, se merece el puesto que ellos tienen. Sí. Porque la comida está en el punto de comida que han llegado a este comedor económico. Eso es, para nosotros, Bogotá Nelson. Departamento de Martín Rosario es esto. Recuerda este pueblo. Martín Rosario es el único papá de La Guaraná. que consigue con el gobierno y con todos los que llegan, para el pueblo de La Guaraná. No se olvide de su pueblo. Es cuanto, gracias. ¿Usted está agradecido del trabajo que está haciendo Martín? Claro que sí, estoy agradecido. Y gracias que tiene tantos años trabajando para el pueblo. Y nosotros nos agradecemos. Pero hay que agradecerle a ese señor. Y tenerle mucho respeto. Igualito que a ese comunicador. Porque el comunicador está haciendo un trabajo por vía de quién? De Martín Rosario también, compañero. Guaranero unido. Sí señor. Gracias a Radio. Guaranero unido ahí. Gracias.